El presidente de la Junta de Castilla y León, acompañado por el consejero de Educación, ha visitado el Centro de Formación Profesional Pico Frentes, en Soria. En él se imparten grados de las familias de electricidad, energía, mantenimiento, madera y automoción. Tras esta visita se han trasladado al Instituto Antonio Machado, en el que se estudia ESO, bachillerato y los grados de educación infantil y atención a personas en situación de dependencia. En este mismo centro es donde se ha celebrado el acto inaugural del curso 2016-2017 de enseñanzas no universitarias. Ginés Clemente, consejero delegado de la empresa aeronáutica Aciturri, ha sido el encargado de abrir el acto recordando la importancia de la formación profesional para las empresas. Ahora mismo de las 1.400 personas que hay en Aciturri, más de 700 son de formación profesional. Juan Vicente Herrera ha cerrado esta inauguración haciendo un recorrido por los pilares básicos del sistema educativo en Castilla y León. La calidad, la equidad, la empleabilidad, la prioridad presupuestaria y los acuerdos. Es preciso exigir que uno de los primeros trabajos del futuro gobierno de la nación sea por ello el impulso de un pacto de Estado por la educación que garantice un sistema ampliamente consensuado, estable y eficaz que pueda desarrollarse sin contratiempos durante las próximas décadas y que no llene de zozobras en el cambio a los protagonistas de la comunidad educativa. Durante este curso en esta comunidad autónoma se ponen en marcha 1.500 centros educativos no universitarios con más de 400.000 alumnos.